En este Día Internacional de la Madre Tierra, me complace celebrar la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, un tratado pionero destinado a proteger tanto el medio ambiente como a sus defensores en América Latina y el Caribe. Ante los daños e injusticias ambientales, instrumentos jurídicos como el Acuerdo de Escazú son una de las herramientas más eficaces para responsabilizar a los Estados, defender los derechos y proteger la salud de las personas y del planeta. Asimismo, los saludo por ser el primer tratado ambiental regional del mundo que contiene disposiciones específicas para la promoción y protección de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales. Esto es especialmente importante, dado que América Latina es considerada como una de las regiones más peligrosas del mundo para quienes defienden el medio ambiente y la tierra, incluidos los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. Sin embargo, las defensoras y los defensores de los derechos humanos siguen siendo amenazados en la región, con acosos, narrativas estigmatizantes y hasta ataques contra su vida e integridad personal. Es aberrante que las personas defensoras tengan que asumir tantos riesgos para avanzar en su causa. Por eso que celebramos a defensoras como Osvalinda Pereira de Brasil, Lady Pez de México y Nemonte Nenquimo de Ecuador, recientemente premiados por su labor de protección del medio ambiente. Cabe señalar que la fundamental defensa del medio ambiente y de los derechos humanos también aborda las desigualdades estructurales y sistémicas de las sociedades, promoviendo así una vida digna para todos. Saludo a los estados que ratificaron el acuerdo y aliento a los demás estados de América Latina y del Caribe a que lo hagan prontamente. Insto a todos los estados a que adopten las medidas necesarias para implementarlo, con la participación de la sociedad civil y que cumplan el derecho humano a un medio ambiente sano. Gracias. 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 Gracias.